Vale, 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 si se puede, si se puede ¿Qué decía yo? Digo, ¿cómo pasó si no? Vale 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 Bajamos por aquí Vale 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 ¿Dónde está? Ah, aquí. Justamente he cobrado. No puedo hacer nada más. Ahora nos piraríamos aquí. ¡Aquí! 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 ¡Eh! ¡Recarga tranquilos y total! ¡Suscríbete! ¿Ese ha salido en la caja? ¡Suscríbete! 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 Soltad y a media Parece que vamos a chocar señor Seguimos recargando Pero a man must be blind To make up his mind And go to see what more That night I slept with Angeline Too drunk to roll in bed Me clothes was new And me money was too In the morning with them sheep bled And as I rolled the strings And the cards say all the door And there goes I'm so tired And I go to see what more What's more boys what's more Let's go to see There goes that crap with more sailors And you must go to see what more And now someone's rolling the streets about I'm at the old Ralph Brown And I accept them I'll see you I'll see you And I'll see you And I'll see you And I'll see you I'm a player And I'll see you No, francesa, no sé. Asesinos, sí. No, francesa, no sé. No, francesa, no. ¡Date la vuelta! ¡No te vas a decidir cuando estamos terminados con ti! ¡No te vas a perder! ¡Hey! ¡Date! ¡No te vas a perder! ¡No te vas a perder! ¡No te vas a perder! ¡Vuelve aquí en este instante! ¡No puedo encontrar nada! ¡No me voy a despegar! ¡Dame la instante! ¡No me iba a perder! ¡No me voy. ¡Voy! ¡No me voy a perder! ¡Voy! ¡No me voy a perder! ¡No me voy a perder! No, 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 no. No, 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 no. Vale. A ti te mato. Vale, ahora tengo esto por aquí. Un buen día de caza. Esto por allá. Vale, solamente me quedaría el pilar. ¿Creo? Vale. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.